Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy amigos como pueden ver estamos aqui en la Freak Cocktail Vamos a ver si nos llevamos la fresita que falta para el bonus amigos En apuesta maxima Falta nada mas la campanita, ahi va Sale amigos, empezamos con esta apuesta maxima aqui en la Freak Cocktail Vamos a ver si logramos sacar esta fresita Que es la que falta para el bonus para juntar las 5 fresitas A ver si la quieres soltar Asi que pues hay que darle amigos Ir a cerquita se queda de la fresita Estamos empezando con 1800 Vamos a ver con cuanto nos alcanzamos a retirar el dia de hoy A ver si logramos ganarle algo El dia de ayer estuvo bueno amigos Estuvo bueno porque me solto Una fresita amigos que me pago los premios al doble Manzana Vamos Amigos si bien el Freak Cocktail lo tenemos en apuesta maxima Ojala que saliera el de 100 Ir a mas amigos nos llevamos premios Salió el Freak Cocktail de 100 3000 pesotes Ir a no mas amigos 3000 pesotes me quedaban 690 Y nos llevamos un premio bastante bueno Ir a no mas amigos Salió el Freak Cocktail de 100 Tenia bastante tiempo amigos que no lo lograba sacar ese Freak Cocktail de 100 Vamos a arriesgar ahora si Ahi esta 300 pesitos le ganamos todavia de pilon la manzana Ya vamos a darle amigos vamos a intentar llevarnos una fresita amigos cualquier fresita que salga No importa que me suelte el trenecito Pero una fresita vamos a intentar sacar amigos Y con eso nos vamos a retirar Tenemos 3210 Ir a no mas salen los 7 600 pesotes Vamos amigos El dia de hoy nos tenemos que retirar con un premio bastante bueno Arriesgamos ahi la manzana otra vez Esta vez del lado izquierdo Ahi esta 300 pesitos Yo crei que si se iba a alcanzar a cruzar Pero no Si se quedo amigos si se quedo Arriesgamos nuevamente otra vez izquierda Ahi esta amigos 300 pesitos Se la volvimos a ganar Vamos sueltame una fresita Una fresita Y ahora se queda cerquita de la fresita del bonus Vamos Vamos solamente quiero una fresita amigos Y ya retirarme de esta maquina Amigos si me baja hasta 2500 Yo creo que mejor me voy a venir retirando Es que ya con el proximo tiro me baja a ir a 2400 Vamos a ver ahi que sale Vamos a darle uno mas 2250 Ahi esta amigos ahi esta una fresita Si logramos conseguir una fresita Vamos a ver como nos va con esa Paga con las medianas amigos Bueno pues nos vamos a llevar otros 900 pesotes Al final nos vamos a retirar poquito arriba de 3000 pesitos Lo cual esta bastante bueno Mira nomas amigos Llegamos a 3150 Y con eso nos retiramos Con un premio bastante bueno Asi que amigos hasta aqui va a quedar este video Espero que les haya gustado Si fue asi ya saben dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Asi que amigos si mas que decir yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos hasta la proxima Adios